Dime, Banu. Tengo malas noticias. El hombre que visitaste ayer fue apuñalado. Hola, Cesur, ¿cómo te fue? ¿Hablaste con ese hombre? Fue asesinado en el hospital, Banu. Ahora estoy regresando. Ellos sabían que ese hombre era quien los iba a delatar. No puedo creerlo. Cesur, por favor, no hagas ninguna locura, ¿sí? Te lo pido, por favor. Te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. No puedo creerlo. Vaya, vaya, vaya. Lo veo y no lo creo. Suhan Korludag vino a visitarme. ¿Estás amenazando a mi padre? Shh, cálmate. Hablo en serio. ¿Por qué dices eso? Estoy empezando a conocerte, Riza. Es tu estilo. Tal como hiciste con Salih, intentas tomar algo de mi padre amenazándolo. Así es como actúas. Estás amenazando a mi padre. De lo contrario, nunca te hubiera dado este hotel. ¿Qué sabes de mi padre? ¿Qué quieres de él? Segura de que quieres saber. Acompáñame. ¡Acompáñame! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos, hazlo! ¡Dispara! ¿Qué pasó? ¿Te sorprendió? ¿Para qué insististe tanto, Suhan? Si dependiera de mí, no lo habrías visto ¿Cuál es el refrán? La ignorancia es felicidad ¿Valió la pena? Ahora desearías no saberlo ¿Dónde está Risa? ¿Dónde está Risa? ¿Y? Dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dejarás que tu padre enfermo pase sus últimos días en la corte o en una sucia prisión? ¿O protegerás a Sesur? Elige tu lado ¿Tu padre? ¿O Sesur? No tienes mucho tiempo Si amas a tu padre, sé que estarás de acuerdo conmigo Me ayudarás y evitarás que Sesur descubra la verdad cuando sea necesario ¡Risa, abre la puerta! Voy a echarla abajo ¡Te juro que lo voy a hacer! ¿Suhan? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo Volví a la habitación de Risa para ver si podía encontrar algo, pero Está aquí, ¿verdad? No, claro que no ¿Cómo podría venir si él estuviera aquí? Sesur Sesur, ¿por qué no me crees? ¿No está aquí? ¿Ahora te convencí? Esto es muy extraño ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estabas buscando aquí? Vamos a hablar aquí ¿Por qué no nos vamos antes de que vuelva? Además, no hay nadie Sesur, por favor Vamos antes de que alguien nos vea Nos meteremos en problemas Vamos Bien hecho, Suhara ¿Qué pasa? ¿Estás apurada? Sí, lo estoy Y tú también deberías estarlo ¿Te comportas? Como si no fueras al que la corte le concedió libertad condicional Y a quién podría volver a arrastrar por un pequeño error Viniste aquí solo para pelear con Risa Eso no importa ahora, quiero saber qué hacías ¿Qué buscabas? ¿Eh? Mi padre le dio este hotel a Risa ¿Qué? Este hotel ¿Y por qué lo hizo? Solo sé que le dio todo este lugar Así que lo primero que pensé fue que... ¿Extorsión? ¿Es eso? Pensé que tendría algo para poder usar en contra de mi padre, pero... ¿Pero no encontraste nada, o sí? Si hubiera algo, lo hubiera encontrado Pero no entiendo Si no tenías nada, entonces dime qué estabas... No lo sé, Sesur No lo sé ¿Le preguntaste a tu padre? ¿Cómo podría preguntarle? Sesur, por favor, vamos Vamos a hablar a otro lugar Me siento nerviosa Porque Risa podría aparecer en cualquier momento No me importa si aparece ¿Sabes lo que pasó hoy? Ese mendigo El hombre que confesó haber matado a Salih Fue asesinado Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tu padre jamás regalaría este lugar O le teme a algo O obtendrá algún beneficio de todo esto Adalet lo quiso Mi padre lo dijo Es una compensación por los años de prisión Piénsalo Primero, arrestan a tu padre por el homicidio de Salih Después, un hombre que quién sabe de dónde vino Asume la culpa Y luego mira la coincidencia Asesínala al hombre Antes de que él hable Y después de eso Tu padre le entrega el hotel a Risa ¿Te das cuenta de que algo huele mal? Es decir Si Risa no tuviera una gran ventaja sobre tu padre Suhan ¿Te sientes bien? No puedo respirar Calma Déjame ver Vamos al hospital Vamos No, sabes que no estoy Muy bien últimamente La enfermedad de mi padre ¿No tienes nada más o sí? ¿Cómo qué? No me estás ocultando nada más aparte de la enfermedad de tu padre, ¿verdad? Susur No estoy de humor para un interrogatorio Ahora vamos No estoy de humor para un interrogatorio 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 ¡Suscríbete! Me habías hecho una pregunta Quería saber si yo quería dejar este lugar juntos ¿Aún quieres escuchar la respuesta? Por supuesto que sí, César Vámonos ahora mismo De inmediato, vámonos Empecemos una nueva vida sin mirar atrás De nuevo, juntos Sujana estaba muy enfadado contigo Pero lo entiendo Y te perdono Sin importar lo que hayas hecho ¿Tú me perdonas a mí también? Zazuro Yo no lo hice, no pude No pude hacerlo Lo sabía Lo sabía No, 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 ven aquí No te lleves nada contigo Nos vamos ahora, mi amor ¿Cómo? ¿Qué? ¿A esta hora? ¿Y por qué no hacerlo? Vamos ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Pensaremos en eso después Vámonos de este pueblo maldito Vamos Sujana, espera ¿Dejarás a tu padre por ese hombre? Si sales por esa puerta, matarás a tu padre Papá, por favor, no hagas esto Déjame ser feliz Vámonos No voy a disculparme por querer irme Con el hombre que amo Por vivir mi propia vida Y por querer ser feliz, papá No lo haré Sujana, espera No puedes llevarte a mi hija No te lo voy a permitir Papá ¡Susur! 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 ¡Sus! 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 ¿Suhan? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Estoy bien. Cezur solo tuvo un sueño horrible. Te estaba perdiendo en ese sueño. Tranquila, tranquila. Estoy aquí. Y estaré contigo ahora para que me veas tú misma. ¿De verdad vas a venir? Mire, en este momento. Encontrémonos atrás, ¿de acuerdo? Estaré ahí en cinco minutos, cerca del lago. Está bien. Estaré. Estaré. ¿Se acuerdas? Estaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es como si hubiera pasado un siglo. Tú estabas... Confesándote mi amor por ti. Y me robaste el corazón. Mi hermoso amor. Mi dulce amor. Mi herida sangrante. Mi herida... Puedo cargarte como a una ave herida. Y todas las personas que nos vean así dirán... Que no puede haber amor más grande que el nuestro. El ave muere de inmediato. Veo el reflejo en sus ojos. Pero nos encontraremos del otro lado. Pero este amor es nuestro. Y es verdadero. Perdóname, Cesur. Por favor, perdóname. ¿Hay algo que quieras decirme, Suhan? No. Solo... Estoy preocupada por ti. Por favor, prométemelo. Te mantendrás alejado de Risa. No puedo. No me pidas eso. No puedo prometer lo que no cumpliré. Yo, la gran abril, no me pidas. No puedo prometer más. Viva el... Mi... ¡Viva el... Pero... Gracias por ver el video.